La misión de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, sostuvo una sesión de trabajo con el INTA en el marco de la cooperación PAIS-FAO-Nicaragua, a fin de intercambiar experiencias en el marco del proyecto Desarrollo de Capacidades Técnicas para Incrementar la Calidad de las Semillas Criollas y Acriolladas de la Agricultura Familiar de Nicaragua. El trabajo que tiene el INTA, ahorita, como dijo María José y creo que ustedes también, es la estrategia. Lo importante es que en el campo de Rufao siempre nos ha colaborado. Entonces el desarrollo del país, tanto la producción de Rufao ya crece, resulta mucha satisfacción, nos encontramos en un buen momento de su suceso. Yo creo que el tema de los bancos, que nos aporta mucho al ganamiento de los rendimientos, pero también aporta mucho y debe aportar mucho a la adopción de los rendimientos. Y es muy ilustrativo lo que nos acaban de decir, evidentemente hay un gran trabajo de campo, ya hay un gran esfuerzo. Destacar, porque era una de mis preguntas esenciales, cómo la externalidad de estos proyectos, por ejemplo, beneficia en el enfoque de género. Me da mucho gusto ver cómo, si bien ahorita el 40% son mujeres de las que participan, también hay, como lo vimos en el video, un interés de decir, las mujeres mismas quieren participar. La ratificación viene en el sentido justamente del compromiso del gobierno de México con el gobierno de Nicaragua y con el pueblo de Nicaragua de poder seguir contribuyendo a la búsqueda de soluciones, a retos que compartimos y a la necesidad justamente de mantener ese diálogo y esa cooperación de manera abierta. Más allá del proyecto existe una agenda bilateral también que se fortalece a partir de la cooperación. Entre los resultados de este proyecto se han establecido 58 bancos de semillas en las regiones 1, 2 y 6, sumando 605 protagonistas, de los cuales el 40% son mujeres.